Todo comienza con una voz en off que nos muestra un árbol donde se puede observar que hay tallado unos nombres y nos dice que hace unos 50 años, 7 chicos sobrevivieron a una cruel vida dentro de un calabozo durante un largo tiempo y lo único que los mantuvo con vida fue su coraje y sus esperanzas. Así que nos situamos en julio de 1955, para que tengan en cuenta, es un tiempo después de la segunda ya saben mundial donde vemos que en un transporte público viajaban 6 prisioneros con rumbo reformatorio especial y ya de entrada, uno de ellos recibe una brutal paliza por parte del guardia por el simple hecho de querer alcanzarle la muñeca que se le había caído a esta pequeña aunque luego ella se la tira por la ventana porque pareciera que habrá sentido compasión al verle sus ojos entristecido, vaya a saber. Una vez los 6 reclusos dentro, se encuentran con el director barra doctor Sasaki que les tendrá que hacer una revisión para ver si están sanos y si portan algún tipo de arma y notamos que todos al ver las marcas del suelo, ya se nota en su rostro lo que les espera. Una vez luego de esa falsa revisión por parte del doctor, son llevados a convivir a una celda los 6 juntos, pero no están solos, sino que van a estar guiados o subordinados por su senpai que pareciera no tener ganas de dialogar con ellos, ya que le dicen que son unos mocosos y unos monos, cosa que a los chicos muy bien no les cayó y están dispuestos a matarse entre ellos si así lo quieren, a lo que se pone en guardia para pelear, aparentando ser un bocheador. Y bueno, ya que estamos, los voy a ir presentando porque el senpai básicamente les da una paliza a todos. Mario, 17 años, llegó al lugar porque mandó al hospital a un profesor que se había violentado con una de sus compañeras. Toiyama, 17 años, dejó en grave estado al novio de su madre. Maeda, 16 años, detenido por delitos, robos y comer sin pagar. Joe, 16 años, dejó con graves heridas a la persona que intentó abusar de él. Matsura, 17 años, estando ebrio dejó con graves heridas a su víctima. Ryuji, 17 años, estafas y robos en centros comerciales. Y por último, queda presentar al senpai, que se llama Sakuragi, 18 años. Luego de la paliza que les dio a todos, aparece Ishihara, diciéndoles que por este tipo de actos pasarían un gran tiempo en aislamiento, pero por ser su primer día se los perdona, aunque no le perdona nada al senpai, ya que le muestra a los demás que es lo que les espera el resto de sus días. Y luego de todos los marrocazos que le dio, básicamente le dice a ellos que tiene la opción de si quieren pueden pegarle, ya que nadie acá valoraría su vida, aunque todos le dan la negativa, ya que no pueden hacerlo. Y cuando estaba por golpearlos, el senpai lo detiene, y le dice que ellos no tienen la culpa, y cuando estaba por seguirle dando unos cuantos marrocazos, aparece Sasaki para detenerlo, y diciéndole que ya le había dicho que no debe golpear a los chicos, aunque la mirada de Sakuragi no dice que esconde algo. Ya luego de todo el encontronazo, este despierta, y le agradece a Matsura ya que le había limpiado todas las heridas, y se dispone a fumar un cigarrito. Y le dice a Mario que con este espejo, vigile que no venga ningún guardia. Y mientras fumaba, Joe, al preguntarle su nombre, este se enoja, y pareciera que quiere volver a pelear, porque lo más cortés sería que el primero se presente, demostrándonos que primero están los modales, dando el pie a que todos se presenten entre sí. Y ya luego de haber convidado a todos los que estaban fumando, se lo ofrece a Mario, diciéndole que él no es su jefe ni nada por ese estilo, sino que ya saben por lo que ellos pasaron, a lo que este con lágrimas en sus ojos y una sonrisa de esperanza le da una buena pitada. Un mes después de ya haber entrado los seis al reformatorio, se nota que entre todos tiene una buena relación, porque los vemos entrenando, jugando al Yogi y llamándose por sus apodos, ya que entre ellos lo decidieron así, aunque yo no lo diré, y seguiré llamándolo por sus nombres. Imada, teniendo un confrontamiento con Ryuji, le cuenta a los demás que está contento de estar acá, ya casi 10 años que es huérfano y vive solo, y diciendo que Joe lo comprende, ya que él también es huérfano, aunque él le dice que no es tan así, porque tiene una hermanita, pero que en estos momentos se encuentra en un orfanato, y que ella es su única razón de querer salir rápidamente de este lugar, y repentinamente aparece Yijara en el lugar, llevándose a Joe porque tiene visitas, y él se va recontento, pensando que es su hermana Meg, pero en realidad se trataba de la directora del orfanato, a lo que más tarde le cuento a los chicos que vino para decirle que a su hermanita la van a adoptar, y podría decirse que es una linda alegría, pero él se siente triste, ya que tiene recuerdos de cuando su madre los había abandonado en las puertas del orfanato, donde ahí pasaría en un infierno, y se ve que la noticia de tenerla lejos lo dejó pensando todo el día, hasta que en un momento de la tarde, cuando todos estaban yendo a las duchas, las puertas de salida se abren, porque llegaron provisiones, y como Maeda sentía el dolor que él atravesaba, decide ayudarlo, mordiendo su brazo para lastimarse, y decir que una serpiente lo mordió, para que mientras los guardias lo atiendan, él pueda escapar, aunque por dentro le entra la duda, pero Sakuragi le da un empujón de aliento a que lo haga, y todos los demás comienzan a gritar diciendo que vieron a la serpiente, para generar a que todo sea un caos, y con esto Joe pudo conseguir su libertad, y más tarde el director del reformatorio le da 48 horas a Shihara para que lo encuentre al pebito, porque si no la policía ya tomara cartas en el asunto, y esto los dejaría mal parados, entonces por la noche ya lo vemos a Joe que pudo conseguir algo de ropa, y escapando por el barrio, ya que todos los guardias lo salieron a buscar, y comienza a recordar el odio que le tenía la directora, ya que al parecer ella se aprovechaba de su inocencia por las noches, y por otro lado, a todos los chicos los vemos que están en el aislamiento, y pareciera que recibieron una golpiza por todo esto, y Sakuragi les hace entender que todo esto de ayudarlo fue porque ellos son camaradas, ya que Ryuji no comprendía por qué lo había ayudado, y Maeda les cuenta que decidió hacerlo porque él había perdido a su hermana y a sus padres hace unos años, debido a una bomba atómica, que bueno, ya se imaginarán cuál fue, y que él no tiene a nadie, pero Joe si tiene algo por qué luchar. Y vemos que en el orfanato, Meg conoce quien será su padre, que bueno. Aunque en ese momento llega también Joe al lugar, pidiéndole a la directora que lo deje ver a Meg, pero ella ya se anticipó a su llegada, así que aparecen los guardias del lugar y lo esposan, pero él no se iba a quedar callado, y le dice que cuanto más tiene que satisfacerla para que la deje ver a Meg, ya ustedes imaginarán, y como a ella no le gustó esa acusación, le rompe un florero en su cabeza, y como la cosa se estaba poniendo más picante, porque ella ya pensaba en liquidarlo, interviene en la escena a Meg para detener a su hermano, diciéndole que ya deje sus mentiras, de que mamá va a venir a rescatarlos, que ya puede cuidarse por su cuenta, y esto dejó devastado a Joe, que lo dejaron tirado bajo la lluvia llorando. Aunque bueno, ella hace todo esto para que su hermano ya no se preocupe por ella, y se nota que realmente estaba feliz de verlo. Luego de dos semanas del incidente, Joe por fin es trasladado a las celdas con sus compañeros, donde todavía sigue angustiado porque sí pudo ver a su hermana, pero bueno, como ya vimos, ella le dijo que fue inútil que haya ido, así que los muchachos le dan su pena como pueden, ya que rara vez tienen una oportunidad como esta, y el senpai les dice que valió la pena a pesar de que lo hayan lastimado a todos, porque la valentía y la esperanza es lo único que los mueve. Entonces por la tarde, ya vemos que a Joe le cuenta a Mario que su sueño va a ser convertirse al mejor cantante, para alcanzar la gloria y poder llegar hasta su hermana. Y al rato, se unen con los demás para jugar béisbol, y cerca del lugar, lo vemos a Shihara observando a todos y viendo que Ruiji se encontraba solo, así que en su cara vemos que trama algo. Así que más tarde, los llama para preguntarle si tiene aprecio por Sakuragi, porque de ser así no sabe en realidad qué clase de persona es, ya que le confiesa que él está en el reformatorio porque mató a sus propios padres. Entonces luego, cuando todos estaban en el patio de comidas, aparece el ante todos y acusa al senpai de que es un asesino, y que no deben juntarse con él. Y obvio que Sakuragi reacciona de muy mala manera, pero bueno, pareciera que todo esto ya estaba blaneado por el botón, así que aparece y lo llama a este para que lo acompañe por conducta inapropiada. Y bueno, ya se imaginará, lo mismo de siempre, marrocazo tras marrocazo. Pero la mirada de Sakuragi nos muestra que no le tiene miedo, ya casi un año atrás, él juró que un día se vengaría por lo que le hizo uno de sus compañeros. Así que más tarde, vuelve a la celda con los demás, pero Ryuji decide irse a la biblioteca y le dice que le da asco estar en una misma habitación que él. Y obvio todos se quedan a la expectativa de que si esa acusación es verdad, pero este le mete una buena bofetada a Mario y pide también ir a la biblioteca, aunque antes de irse, Mario le dice que cree en su verdad y lamentándose de que son camaradas. Y en la biblioteca vemos que Ryuji, mientras agarraba uno de sus cigarrillos que tenía escondido, tiene un recuerdo de cuando su madre vendía su cuerpo por un puñado de comida, ya que luego de que Japón haya perdido la ya saben qué, lo que más abundaba era la hambruna. Y repentinamente aparece el botón, que le invita a su despacho, y le requisa los cigarrillos que tenía, y le dice sarcásticamente que seguramente pertenecen a Senpai, y diciendo que solo debe firmar el legajo y de ser así, él se salvaría de la golpiza, y la culpa recaería en el otro, aunque vemos que este estaba escuchando todo detrás de la puerta. Y al rato, vemos que en el lugar comience a incendiarse, ya que este cuando estaba fumando tiró el cigarrillo por la ventana. Entonces uno de los guardias le dice a Shihara que saca a todos los reclusos del lugar, y como este es un mal nacido, tira la llave de la celda de los protagonistas, para complicarle las cosas a Sakuragi, aunque él no sabía que ya no se encontraba en la celda. Y de paso, lo amenaza el de anteojos a que no diga nada, si no lo va a acusar de los cigarrillos, a lo que vemos que todos comienzan a salir de sus celdas, y una vez fuera, los dos quedan perplejos porque ven la presencia de Sakuragi, y este no sabe cómo explicarle que él no tuvo nada que ver con esto, y le dice solamente que todo es culpa de Shihara. Entonces él decide que va a arriesgarse ya que para él todavía siguen siendo sus camaradas. Entonces comienza a correr, y Ryuji queda sorprendido de por qué querer ser un héroe, si no hay que confiar en la gente. Por otro lado, los muchachos ya estaban todos al borde de la muerte, por el exceso de dióxido de carbono en el lugar, y hace su presencia Sakuragi, que intenta forzar el picaporte, aunque todos le dicen que es imposible, pero él le dice que no deben rendirse, y en las afueras vemos que este está arrepentido, así que logra encontrar la llave de la celda, pero aparece el botón como siempre para cagar las cosas, y le pide la llave, ya que venía en busca de ella, pero este le dice que Sakuragi se encuentra en el lugar, y esto le viene al pelo a Shihara, ya que puede dejar que todos mueran intoxicados en el lugar, aunque este le niega a dar la llave, y se siente arrepentido porque siente que hizo mal las cosas, y ellos son los primeros amigos que tuvo, entonces como el guardia es un botón, comienza a darle una paliza para que suelte la llave, aunque en un instante de una explosión del lugar, así que se marcha, ya que seguro todos los muchachos ya habrán muerto, y vemos que dentro, esa misma explosión causó que el techo se derrumbara, y cayera sobre este, inmovilizándole una pierna, y pareciera que ya todo está perdido, pero entre el humo de todo este caos, se inmortaliza la imagen de Rushi, con la llave en su poder, entonces comienza a despertar a todos los demás, dándole sus ánimos de que si no, todo este sufrimiento haya sido en vano, y ya al rato, de que todos puedan moverse, logran quitarle el escombro que había atrapado la pierna de este, y mientras vemos la risa de Jihara, pensando que Sakuragi ya había muerto, hacen su aparición nuestros protagonistas ante todos, y este no sabía que cara poner de ver los que estaban todos ilesos, pero si sabía que cara quería que ponga nuestro prota, porque sin más le conecta un buen puñetazo haciéndolo volar, a lo que ambos caen desmayados. Unos días después, la enfermera le cuenta que los demás están todos bien, y que estaban muy preocupados por él, y cuando todos estaban yendo a su habitación para verlo, escuchan que él le confiesa a la doctora que mató a su padre, así que nos muestran que cuando él era chico, su padre y sus cinco hermanos mayores, que eran soldados, se marcharon ya saben donde, y perdieron la vida. Pero sorpresivamente, luego de 8 años, apareció su padre, ya que estuvo 8 años preso en Siberia, aunque no era la misma persona, sino que era una persona alcohólica y violenta, entonces él decidió encerrarse en el boxeo para no tener que lidiar con él. Pero un día cuando volvía a entrenar, tuvo un encontranazo con su padre, porque este le decía que se estaba burlando de él practicando boxeo, a lo que este le pregunta si solamente volvió para demostrar que es un padre patético, y al parecer estas palabras a su padre le dolieron, ya que le dice que cuide de su madre y se marcha. Entonces a la mañana siguiente, le llega la noticia de que lo encontraron muerto a orillas del río, y Sakuragi se siente culpable, ya que todo lo que tuvo que pasar su padre lo dejó en ese estado, y encima las últimas palabras que le dijo, puede que lo hayan empujado a que él cometa ese acto, por eso se inculpa de la muerte de su padre, ya que no pudo comprender su dolor. A lo que al rato, entran los chicos a la habitación para saludarlo, y Ryuji quiere explicarles a todos que el culpable del incendio fue él, aunque Sakuragi le dice que eso ya pasó, que él salvó a todos y es lo único que importa, demostrándonos los valores y el tipazo que es. Luego de un mes del incendio, Sakuragi por órdenes de Sasaki volvió nuevamente a la celda 6 con sus compañeros, ya que eso era lo que más anhelaba, volver cuanto antes con ellos, y debido a lo que pasó, a Ishihara le dieron arresto domiciliario, y su puesto fue ocupado por Kumagai, quien al parecer es un tipo que demuestra empatía por los muchachos, ya que por ejemplo, cuando están trabajando, le dice a este que no se sobreesfuerce con el trabajo. Entonces a los chicos ya se lo veía con otros entusiasmos, porque estaban teniendo días tranquilos, a lo que comienzan a compartir sus sueños luego de que salgan del reformatorio, ya que a Sakuragi solamente le quedaba un mes para irse, y le dice que lo único que tiene planeado es seguir boxeando, porque lo es todo para él, y sobre todo que los va a estar esperando afuera, a lo que todos quedan asombrados y entusiasmados, por lo que les esperan luego de que puedan tener su libertad. Entonces deciden tallar sus nombres y sus sueños en este árbol, que fue lo que vimos al principio, para reencontrarse luego de dos años, aunque pareciera que todos a alegría, vemos a Sasaki conversando con Ishihara, ya que este se va a volver a reincorporar, y el viejo pajero le dice que cuide bien de una de las bellezas que entró hace poco al destituto, refiriéndose a uno de los chicos del lugar, seguramente, y ya por la noche hace su presencia ante ellos el botón, pidiéndole a Sakuragi que lo acompañe porque va a ir a la celda de detención, la cual es adonde permanece en el ultimo tiempo antes de irse, pero fue todo una mentira, ya que lo lleva a la celda 8, donde se encontraban otros reclusos de su edad, y que parecen bastante malévolos, y se ve que esto estaba premeditado por el guardia y por el doctor, ya que ambos tienen pensado hacerle la vida imposible al prota, y vemos que Kumagai se percata de todo lo que trama este, e intenta pararlo, pero este metiéndole una buena piña le dice que no se meta en los asuntos que no le competen, entonces ya más tarde los vemos a los reclusos acorralando a Sakuragi, donde le dan una verdadera paliza, aunque el no se opone a que le peguen, ya que sabe que en un mes se va, y esta dispuesto a que lo molan a golpes lo que resta de sus días, con tal de que esto no influya en su libertad, a lo que más tarde en la hora de la comida Mario escucha hablando a los matones de que todavía tienen 3 semanas para seguir castigando a Sakuragi, entonces este va a preguntarles por que todavía no vino a comer, y estos muy sobradamente le dicen que está muy lastimado para que pueda venir, y viéndole la mano a este, nota de que estuvieron castigando a su amigo, así que sin más le mete un buen derechazo en su cara, pero inmediatamente es frenado por los guardias de la zona, y ya en la celda, Toiyama lo regaña de que no debe de actuar así, ya que todo va a recaer en su senpai, y eso mismo pasa, porque vemos que estos siguen humillándolo, tirándole su comida en la cabeza, aunque aún así, Sakuragi demuestra que es capaz de bancar cualquier tipo de acoso, porque termina comiendo la misma comida que le arrojaron, entonces al otro día, Mario recapacitando va a increpar a los malos, pidiéndole disculpas, y diciéndole que a cambio de quejen en paz a su amigo, que le peguen a él, así que estos comienzan a darle una paliza tan brutal que lo dejan tumbado en el piso, y como sabían que él estaba aprendiendo a bochear, por los movimientos que vieron cuando estaban en el patio de comidas, el cara cortada con una gran piedra le rompe toda su mano derecha, dejándole prácticamente todos sus dedos quebrados, y aún así no cumplieron su palabra, ya que siguieron dándole una paliza al prota, y le cuentan lo que pasó hoy con Mario, pero fue lo peor que pudieron hacer, porque ahora si está enojado, ya que con sus amigos nadie se mete, y le hunde todo el puño derecho al cara cortada, para dejarlo desmayado, y ahora si está re caliente y enojado y dispuesto a pelear, así que comienzan a pelear, y afuera de la celda, Ishihara se comunica con Sasaki, para decirle que hoy se termina todo, y vaya preparando un acta de fusión, y bueno, a cambio de esto, el viejo le pide que le traiga a Joe como habían acordado, porque tenía ganas de estar a solas con él, y al rato este va a revisar la celda, pero se lleva una gran sorpresa, y su rostro nos lo demuestra, si, Sakuragi se había encargado de todo, le dio una paliza a los 4, y el botón quería que este le afirme de que él le había dado una paliza, para poder inculparlo de que se había peleado, pero este se lo niega diciendo que entre ellos 4 se pelearon, y que Sakuragi no hizo nada al respecto, demostrándonos que luego de la golpiza, se ganaron su respeto. Y a todo esto se preguntarán, ¿qué pasó con Mario? Bueno, él se encuentra en el hospital con Kumagai, quien lo encontró inconsciente y lo llevó a que lo puedan tratar de las heridas, y yendo nuevamente con el botón, estando con el doctor se pone a pensar en cómo vengarse de nuestro prota, ya que en 3 semanas se va a ir, y este le dice que lo mejor sería que rompa las reglas por obligación, entonces vemos que los muchachos por fin se encuentran con Sakuragi, luego de no verlo por una semana, y este le dice que por el momento no se acerquen más a él, que ya una vez que esté afuera, los va a estar esperando, y justo en ese momento apareció Shihara haciéndose el canchero como de costumbre, y como nadie lo saludó, sin más le da un palacio a Ryushi, y luego a Maeda, pero Toiyama muy astuto hace que todos lo saluden para luego retirarse, pero este malnacido hace que todos se queden bajo la lluvia hasta que él les dé el permiso de poder retirarse, todo para provocar a Sakuragi a que reaccione, aunque los chicos con una sola mirada les demuestran que van a estar todo el tiempo que sea necesario, porque saben lo que está tramando el hijo de Put, y este enojado al ver que le están siguiendo el juego, tiene intenciones de golpearlo, pero Sakuragi lo detiene, diciéndole que ya es suficiente, y con ese simple hecho se lo lleva como excusa para meterlo en confinamiento, y luego de unos días, estando encerrado sin comer, el botón va a verlo para castigarlo, y de paso le hace recordar un hecho que ocurrió hace un año, que cuando él recién había llegado al reformatorio, tuvo su primer amigo llamado Hagino, que era este muchacho que había entrado por robo ya que tenía a su madre enferma y quería pagarle su tratamiento, entonces Ishihara, como es el ser más despreciable de este anime, lo vendía como esclavos al viejo verde del doctor, con la promesa de que iba a salir más rápido del lugar, aunque todo era una mentira, así que este como mejor opción decidió quitarse la vida y esperar a su madre en el cielo, y a su caso lo caratularon como suicidio, pero Sakuragi siempre supo que fue culpa de ellos dos de que él haya seguido ese camino, y por otro lado vemos a los chicos hablando con el guardia bueno, y diciéndole si puede hacer algo al respecto porque ya van varios días de que su senpai no come ni bebe agua, entonces este como es un cagón no sabe qué hacer, pero cuando se dirige al despacho, escucha el botón hablando con el doctor, diciéndole que todo va a acordar al plan, ya que tiene planeado no alimentarlo ni darle agua a Sakuragi durante dos semanas, así muere por un fallo cardiorrespiratorio, pero sus amigos no iban a dejar que eso pase, ya que todos juntaron sus comidas, y Maeda por la noche fue a llevársela, y en el camino pareciera que se le go una buena paliza, aunque bueno, valió la pena, porque Sakuragi con lágrimas en sus ojos le dice que es la mejor comida que ha probado mucho tiempo, y luego pensando en Hageno le dice que todavía no es su momento de ir con él, porque tiene unos hermanitos que todavía quiere disfrutar, y ya habiendo pasado más detenidas de que estaba en confinamiento, Ishigara va a verlo pensando que se había muerto, pero se lleva la sorpresa de que todavía sigue vivo y más fuerte que nunca, entonces bastante enojado habla nuevamente con Sasaki y le cuenta lo sucedido, y este le dice que solamente consigue una manguera, que luego le explicará los detalles, porque nota la presencia de Kumagai detrás de la puerta, y este le cuenta todo lo sucedido a Mario, quien está recaliente y quiere darle una paliza a Shihara, pero le dice que se tranquilice, porque si no va a perjudicar a Sakuragi, y aparte le comenta a la enfermera que quiere que mañana vuelva al reformatorio, porque tiene miedo que estando acá sufra algún abuso, porque el botón está yendo con plot junto al doctor en todo esto que está pasando, y de paso lo vemos, que justamente estaba escuchando todo tras la puerta, si ya se les hizo costumbre a todos los personajes parece, entonces por la noche va a llevarle comida a su celda, y como no contestaba decide entrar, y se acuerdan que el doctor le pidió al botón que use una manguera, bueno fue para esto, si horrible sinceramente, pero bueno atrás suyo aparece Shihara sorpresivamente, y a los días Mario se encontraba impaciente porque Kumagai no volvía, y estaba decidido a ir al reformatorio a como sea, pero sorpresivamente quien aparece se, Ishihara, diciéndole que lo va a llevar al reformatorio, pero antes quería darle una noticia, algo que le da un diario, y una de sus columnas decía que Kumagai, un guardia del reformatorio, estando ebrio había sido encontrado ahogado en el río, y obvio estos dos quedaron sorprendidos por la noticia, igual antes de irse, ellos dos estando solos, Mario le dice a Setsuko que sabe que le gusta a Sakuragi, y le pide un favor, de que cuando él salga ella le dé la bienvenida, porque él se va a jugar la vida para que salga vivo de este lugar, entonces con esa provenza de parte de ambos vuelve al reformatorio, y al llegar le comenta a los demás sobre la muerte de Kumagai, y sobre el complot que tiene el botón junto al viejo, y sospecha que ellos dos atentaron contra el guardia, y que están intentando matar a su senpai lentamente, entonces les propone a todos que lo mejor va a ser liberarlo a como dar lugar sin importar nada, aunque este delito les cueste ir a la cárcel de menores, ya que es su única alternativa, y como a Mario no se le cayó ni idea de cómo liberarlo, Ryuji le dice que él se va a encargar de idear el mejor plan posible, a lo que al rato ya vemos que lo ideó, así como si nada, pero les dice que luego del almuerzo les dará los detalles. Y por otra parte, Sasaki le da un día de vida nomás al prota, y bueno, además quedó recaliente con Shihara, porque mató al otro guardia, porque esa no era la idea, tranquilamente podría haberlo designado a otro reformatorio que se encuentra mucho más lejos, pero bueno, este tipo es tanta la demencia que tiene porque muere a Sakuragi que no le importa nada ya. Y volviendo con los protas, ellos quieren aprovechar que hoy es domingo, ya que no hay muchos guardias recorriendo los pasillos, y el plan consiste en que uno se haga al enfermo, y vaya a la enfermería, y robe la llave de la celda que estaba en el despacho del doctor, entonces Joe se ofrece para ir, porque básicamente sabe que el viejo se la quiere poner. Así que llegada la noche, Dan inicio el plan, donde vemos que un guardia lleva a Joe a ver al doctor, y revisándolo, este le guiña el ojo, y el depravado entiende la indirecta, y le dice al guardia que lo mejor será que pase la noche acá. Así que ya solos, le dice que quiere irse cuanto antes, y estará dispuesto a lo que él le diga con tal de salir, y este ya tenía intención de sacarse la ropa, pero antes le dice que quiere comer algo, a lo que el hubo de comer, le dice que vaya a la cama y lo espere sin ropa, y el viejo de inmediato lo hace, y lo espera desnudo, pero en eso este agarra una toalla y comienza a horcarlo, y logra desmayarlo, a lo que al rato también lo deja atado. Así que de un momento a otro, ya se encuentra con los muchachos con la llave en su poder, aunque el último paso es deshacerse de Shihara, que estaba disfrutando como sufría lentamente el senpai, y vemos que Mario aparece junto a Toyama, y le mete un buen zurdazo logrando desmayarlo, entonces sacan a Sakurai de la celda, y mientras se dirigen afuera, Mario comienza a llorar, porque nota que el cuerpo de su amigo no pesaba absolutamente nada. Así que una vez todos ya reunidos, y siguiendo el plan, comienzan a sonar las sirenas del lugar, donde vemos a los guardias buscándolo, y a Sasaki que al parecer lo liberaron, y está re contra caliente, y Ryuji se siente frustrado, porque no pensaba que los hubieran descubierto tan rápidamente, entonces toma valor, y le dice a Mario que se encargue de su senpai, que el va a tratar de hacer algo, a lo que se va, y comienza a ser perseguido por los guardias, y se pone a pensar, que si quiere que su amigo viva, debería de hacer algún sacrificio, entonces logra llegar a donde se encuentra la central eléctrica del lugar, y con un matafuegos, logra dejar sin luz a todo el establecimiento, aunque para su mala suerte, al rato es atrapado por los guardias. Pero bueno, eso no le importa, y comienza a gritarle a todos los muchachos que empiecen a correr, y a todo esto, los muchachos lograron llegar hasta donde está la puerta principal, y reducir a dos guardias que se encontraban custodiándola, pero no lograban abrir la puerta, y desgraciadamente, llegan los demás guardias del lugar, y Matsura le dice a Mario que lleva a Sakurai que él se va a encargar de detenerlos, y consigue hacerlo, porque los derriba a estos tres con un gran tackle, a lo que al rato consiguen abrir la puerta, y comienzan a escapar, aunque Toyama decide quedarse, y rompen la llave para que tengan más tiempo de escapar. Y una vez en camino, y estando contento por haber salvado por el momento a Sakurai, aparece el hijo de remil puto en el botón, que intenta apuñear a Mario, pero este con su mano detiene el ataque, a lo que este intenta matarlo, pero Mario le mete un buen pimba para que tenga, y luego de muchas piñas, y logrando desfigurar toda su puta cara, vemos que al rato llegan hasta un puente, y comienzan a pensar en qué hacer ahora, porque hasta ahí había llegado el plan de Ryuji. Igual Mario recordó la promesa que había hecho con Setsuko, así que Maeda va a visitarla a su casa, y le cuenta todo lo que pasó, entonces ella les ofrece la casa de campo donde vivían uno de sus parientes, ya que el lugar se encuentra alejado y abandonado, a lo que una vez adentro, se puede apreciar la desnutrición que tiene Sakurai, y los pibes no saben qué hacer, porque no tienen más medicinas ni comida, absolutamente nada, pero tranqui mis amigos, porque repentinamente aparece la enfermera, que les trae comida, medicina y hasta ropa para todos, así que ya la cosa más tranquila, mientras le curaba sus heridas, esta comienza a llorar, porque no puede creer en el estado que se encuentra, pero Sakurai le dice que esté tranquila, porque no va a morir, y al otro día, este despierta, y hablando con los chicos, le dice que vuelva en el reformatorio, a todo esto en el reformatorio, vemos a los otros tres que los tienen encarcelados, hasta que no le digan dónde se esconden los demás, y aunque todavía tienen que esperar un año para tener su libertad, se sienten a gusto con lo que hicieron, porque pudieron salvar a su amigo de la muerte. Y también vemos a Shihara junto al Doc que está más caliente que nunca, y dispuesto a matar a cualquiera que lo desafíe, y les hace pasar por lo mismo que le hizo pasar a su amigo, mojarlos hasta que tengan hipotermia, y en ese mismo momento aparece Sasaki, diciéndole que Joe volvió al establecimiento, allí comienzan a interrogarlo, para que les diga dónde están los otros tres, pero Joe pareciera que no es él, ya que tira la mesa donde estaba, le saca los fósforos a Shihara y se comienza a fumar un cigarro, y les dice que no se pasen de listos, porque él sabe que ellos asesinaron a Hagino, por si no se acuerdan, es el amigo de Sakurai que se había suicidado, y les dice que su amigo tiene la nota de suicidio que él había dejado, y está firmada con su sangre, así que lo mejor sería que lo escuchen y devuelvan a sus amigos a su celda, sino va a entregarle la carta a la policía y a la prensa. Entonces al rato los muchachos regresan nuevamente a su celda, y les cuenta por qué volvió, y les cuenta que el senpai les dijo que vuelvan para que los ayuden a ellos tres, pero bueno solo vino uno, porque decidieron hacer un piedra papel o tijera, y el que ganaba era el elegido para venir, demostrándonos sus valores y en las grandes personas que se convirtieron. Unos meses después, y ya en enero de 1956, luego de todo este incidente, Ishihara fue transferido a otro establecimiento, y los muchachos por fin pudieron tener algo de paz, por otro lado Sakurai todavía se encuentra recuperándose, pero se lo ve mucho mejor. Y Mario junto a Maeda se dan cuenta de que no pueden seguir estando pendientes de Setsuko, así que deciden ir al mercado negro. Y mientras el enano hacía de las suyas, escucha a esta muchacha llamada Lily, que buscaba un bocheador para ir a pelear el sábado, y obvio este fue comentarle a Mario que le encontró trabajo, así que la muchacha luego de pensarlo, le dice que lo espera el sábado en la base americana de Tachikawa. Entonces Mario, aun teniendo su mano destrozada, comienza a entrenar igual, ya que podría ser una buena oportunidad. Y llegado al día, Maeda le dice que si gana por knockout, son 20 dolares, si es por punto 10 dolares, y si pierde son 5. Pero bueno, Mario esta dispuesto a llevarse los 20 dolares. Y una vez empezada la pelea, este se come la paliza de su vida, porque si, lo están moliendo a piñas. Y el enano se estaba lamentando porque si sigue así, se iban a llevar solo 5 dolares. Pero este viejo le dice que no es así, en realidad el que gana se lleva todo lo recaudado, y el que pierde, nada. Y como nadie detenía la paliza que le estaban dando a Mario, la mujer que los contrató, le tira su zapato al otro para detenerlo. Y ya luego de la pelea, Lily va a verlo, y le dice que obviamente con su mano rota, no iba a poder pelear. Y tambien le dice que son unos mentirosos. Pero bueno, aunque sea le dejo unos cuantos dolares por haber participado. Pero Mario le dice que se va a recuperar, y va a devolverle ese dinero que le dio. Una vez los dos con Sakurai, este le dice que es un boludo de que haya peleado así. Pero bueno, le dice que se prepare, porque mañana van a comenzar a entrenar. Así que los días fueron pasando, y mientras entrenaban, Maeda les dice que ya le consiguió pelea a Mario. Y es el sábado 28 de enero. Porque resulta que él ahora consiguió trabajo también, junto al novio de Lily, que le da cigarrillos para que pueda vender en el mercado negro. Y paralelamente en el orfanato, a Toyama le dieron el permiso de unirse nuevamente al ejército. Ya que él era soldado, y bueno, le darán su libertad también el 28 de enero. Así que unos días antes de la pelea, Sechuko consiguió una cámara de fotos, ya que tenía pensado tener algún recuerdo con todos los chicos, sobre todo con Maeda, que se sintió disgustado cuando ella le mostró una fotografía de su familia, ya que él no tiene ni un recuerdo de la suya. Y en eso, del otro lado de la puerta, como es de costumbre en este anime, estaba Sasaki escuchando la conversación. Y como su compañera pensó que la cámara era para sacarse fotos con su nuevo novio, el viejo se imaginó que era Sakurai, así que sospecha que ella sabe dónde se encuentra. Entonces, mientras los cuatro se tomaban una foto para el recuerdo, vemos que el personaje más odiado de este anime estaba espiándolos, y le va a contar al doctor, y este se queda sorprendido al verlo, que se estaba inyectando vaya a saber qué. Y volviendo a la granja, Sechuko lo nota de estrellado de Sakurai, y este le dice que se siente así, desde que se jasparon, porque nunca había experimentado la felicidad. Y ella le dice que se quede tranquilo, ya que el próximo año van a estar los 7 reunidos, y de paso como que le confiesa su amor. Llegado el 28 de enero, los chicos se despiden de Sechuko para partir a Tachikawa, y una vez a bordo, vemos que aparece el loquito del botón en su moto para seguirlo, y está más loco que nunca. Y una vez que llegan, luego del pesaje y todo el show, Maeda aprovecha el momento y se dirigió al mercado negro a vender los cigarrillos, y juntar algo de dinero antes que empiece la pelea de Mario, pero en eso uno de los policías lo detiene, porque sabe quién es él. Entonces este comienza a escapar, pero al rato para su mala suerte logran atraparlo, ya que el botón les había soplado a la policía su nombre, y de paso estando junto al viejo, éste le da un arma para que se encargue de Sakuragi. Por otro lado en el reformatorio, todos aplauden y despiden a Toiyama, ya que lo vinieron a buscar del ejército, y él les dice que el 6 de julio del próximo año, los va a estar esperando a todos bajo el árbol para cumplir esa promesa. Volviendo con Maeda, la policía le cuenta que uno de sus guardias les dijo que ellos habían escapado, entonces éste rápidamente pide llamar por teléfono, a lo que le comunica todo a Lily, donde al rato ella le informa a estos dos lo que pasó con el enano, y Mario le dice que vaya a verlo, que seguro debe estar preocupado. Así que sin más se dirige al cuadrilátero, y con todo el valor le dice a Lily que va a ganar, gracias a la sabiduría que le compartió su senpai. Y paralelamente Sasaki va a hablar con una policía, y le dice que Shihara es un adicto a las metanfetaminas, y está cooperando junto a los chicos que se escaparon, vendiendo armas ilegales en la base americana, y que se dirijan al lugar para que lo vean con sus propios ojos. Sí, terrible hijo de put resultó ser el viejo. Entonces el prota, luego de hablar con Maeda, le dejó en claro que se quede tranquilo, ya que Shihara al único que está buscando es a él, ya que lo vio afuera del establecimiento esperándolo. Así que al toque se dirige abajo, y se encuentran bajo la lluvia, y el botón le dice que su vida se arruinó por su culpa, que es un tipo que no sigue las reglas, y que no tiene derecho a ser una persona feliz. Y vemos que ya tiene el arma en su mano, y sigue diciendo que va a eliminar a todos, a él, a la enfermera, a sus amigos, y todo muy lentamente para que sufran. Pero el prota, ya con los huevos al plato, le mete un buen roscazo. Tomando el arma del botón, y le da un disparo entre sus piernas para asustarlo, y este le dice que no tiene agallas para matarlo. Así que este le descarga todo el cargador, pero sin aceptarle ningún tiro, mientras este cagón suplicaba por su vida de que no lo matara. Y como el arma ya no tenía balas, este nuevamente intenta golpearlo. Pero el prota le esquiva todos los golpes, y comienza a balbucear de que uno de los dos debe de morir. A lo que el prota lo detiene, y sin más, le muestra la nota de suicidio. Y así, sin más, se la entrega. Y por dentro, se lamentaba pensando en Haino. Pero bueno, él quiere ponerle fin a todo esto, pero Ishihara aún así no comprende, y quiere seguir peleando. Pero el prota se marcha, y le dice que le dio la carta para darle un fin a todo este asunto, y que ya no se meta más en su vida ni en la de sus amigos, y si todavía le queda algo de conciencia, que vaya y visite la tumba del muchacho, y le lleve algunas flores. Pero bueno, se ve que igual este no entendió un carajo, porque rompe la carta y agarra su moto, e intenta pisar a Sakuragi. Aunque bueno, se cae la moto y se da un re palazo porque es un pelotudo, y comienza a llorarle, diciéndole que no pensaba que Haino iba a tomar esa decisión, que él solo estaba influenciado por el dinero que le daba a Sasaki. Y bueno, muchas boludeces más que la verdad no tengo ni ganas de decirla porque lo odio. Entonces se acerca al facha llorándole, y así como si nada, lo apuñala. Igual el prota le dice que eso no lo va a matar, así que lo corre de camino, y nuevamente se va. Y paralelamente a esto, Mario aguantó el primer round como un campeón, y al segundo salió dispuesto a todo, y cuando tuvo el momento, le metió un buen zurdazo a Yankee para derribarlo. Ya que eso es lo que había acordado con el senpai, pero se ve que este es bastante duro. Así que se levanta, y siguen dándose unas buenas piñas, y aunque Mario ya esté hecho pelota, sigue aguantando la pelea, porque eso le había prometido a su amigo, y sin importarle nada, usa su mano derecha para pegarle en su abdomen, aunque vemos que eso le destroza la mano, y seguidamente le mete otra buena piña para ganar el combate. Y volviendo con Sakuragi, que se encuentra bastante malherido, vemos que llega la policía al lugar, junto a Sasaki para que lo detengan. Y también al lugar llegan los militares Yankee, y la apuntan con sus rifles, pero el prota aún así no detenía su paso, y seguía caminando hacia ellos, y Sasaki como es un buen hijo de ptá, grita. Y es así, como injustamente, el gran Sakuragi muere. Pero antes, piensa a sus amigos, y le dice a Mario, que quiere que siga peleando que él será un gran bucheador. A Maeda, que llegará lejos a todo lo que se proponga. A Toyama, que no se rinda en el ejército. A Matsura, que tiene un gran corazón, pero que no se aprovechen de eso. A Ryuji, que es muy inteligente, que seguramente será millonario. A Jou, que desea de corazón que vuelva a ver a su hermana. Y a Setsuko, que es alegra de haberla conocido. Y eso fue lo último que pasó por la cabeza de este gran joven. Luego de todo lo ocurrido, Mario no sabía cómo explicarle a Setsuko qué pasó con Sakuragi, pero con su llanto le expresa lo que le pasó. Así que después, ella termina despidiendo a su amor. Y vemos que Mario se dirigió al árbol donde había hecho la promesa, y se queda lamentándose en que su amigo no va a poder cumplirla. Y ahora nos situamos al 6 de julio de 1957. Sí, el día en que iban a cumplir esa promesa de reencontrarse en el árbol. Y Mario ya los estaba esperando a todos, a lo que comienza a bromear con ellos. Ya casi más de un año no los veía, pero a todos se los nota pagado, por lo que había pasado con Sakuragi. Pero él les dice que eso ya pasó, que él no va a volver hagan lo que hagan, pero le dice que cada uno siga su propio camino, porque es lo que él quería que hicieran. Así que mientras está yendo, Maeda lo detiene, y le dice que ya se imagina que está tramando algo en solo para vengarse de Ishihara y Sasaki, a lo que todos los demás se acercan, y le dice que van a ayudarlo, porque no van a dejarlo solo a que los otros dos se salgan con la suya. Y con un nuevo plan para vengarse de los otros dos malnacidos, concluye la primera parte de este gran anime. Si les gustó háganmelo saber en los comentarios, ya que dentro de unos días subiré la segunda parte. Así que no se olviden de suscribirse para estar al tanto. Y tampoco se olviden de activar la campanita y darle like. Así que nos vemos en la próxima gente. Chao.